¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy Goffi! ¡Qué calidad tan impresionante! ¡Uy Goffi no! ¡Qué calidad! Ey, no, se bogea demasiado Cuando te la pasas Hombre, no, no Ey, por fin, no, no me aparece cuando explotaste Me explotaste Bueno, ahí está mi baño No importa Que tiene veneno Está mi ventilador tan asqueroso Tiene pelusa ya Porque está muy sucio Wow, sí, qué cálida Ay, qué cálida tan mala Bueno chicos, este ha sido mi calidad El video más malo de la historia Pero igualmente me da igual La calidad de NikoGamer992 Jugando Planetas vs. O Miss Garden Warfare 2 Y siempre le pasa a este man Porque este man es muy manco Tratando de hacer eso Entonces, chao